tenemos filtraciones inesperadas tenemos el regreso de elfo man hola qué tal son uno aquí con otro vídeo de yugioh duel links y esta vez estoy de nuevo con el chat del twitch porque justamente estábamos en directo cuando salieron nuevas filtraciones filtraciones de las descripciones de los siguientes personajes o posiblemente los primeros personajes que vayan a salir tenemos a yu ya susu y rey ya acaba vale entonces vamos a empezar a leer estos nuevos descripciones la primera es de yu ya el personaje principal el personaje que esperamos que va a ser primer personaje al desbloquear el nuevo mundo yu ya va a la escuela de duelos yu show que no es exactamente la escuela más popular de duelos en el paradise city pero eso no lo detiene para convertirse en un gran duelista de entretenimiento como su padre yu show saca y cuando su padre le da un pendiente en forma de péndulo muy especial él nunca se imaginó que sus poderes lo ayudarían a convertirse en el primer duelista en hacer una invocación péndulo haciéndolo un pionero para este nueva forma de duelo con su odais péndulo dragon a su lado yu ya está listo para balancearse a la acción péndulos balanceo sí chido gracias para más placer en español creo que la escuela se llama tu show tu show te viene alma de magos para duelos algún día como está escrito sakaki en el nombre del papá de yu ya es cierto está diferente pero bueno supongo que fue el rol de traducción nada más fue el rol de dedo tal vez pero sí va entonces seguimos con su boyl como amiga de yu ya desde la infancia sus uno le teme a decirle las cosas como es a yu ya para así ponerlo en su lugar ella también es la hija de skip boyl que es el chido bueno el jefe de la escuela de duelo yu show ella siempre usa un brazalete que nunca se ha quitado algunos dicen que nació con él en su muñeca ese brazalete emite un extraño poder cuando ella menos se lo espera lo cual a veces la mete en problemas pero como ella no quiere depender siempre en yu ya aprendió la invocación por fusión para protegerse a sí misma y también a la escuela de duelo yu show su monstruo insignia es el bloom diva de melodius sure justamente el monstruo que habíamos mencionado en el anterior vídeo que muy probablemente iba a ser su monstruo insignia ya que bueno el monstruo insignia el primero que tuvo ya está dentro del juego y luego por último tenemos el id bueno el más bien la descripción de declan acaba el cual es exactamente el mismo que ya habíamos visto antes y dice aunque éste solamente tenga 16 años este duelista profesional es el que dirige leo corporation y el instituto de duelo de leo el lead como su presidente el presidente de ambas cosas como uno de los pocos que sabe de la existencia de otras dimensiones este forma a los lancers para proteger al mundo de los invasores interdimensionales ojo que ya nos están espoilando un poquito por eso que siento que este güey debería de salir hasta después para empezar a ponernos este concepto de invasores interdimensionales y también los lancers detrás que la otra vez en la descripción no habíamos tocado y no solamente usa monstruos demonios de d y monstruos de ddd en su deck sino que también es posiblemente el único de lista que ha masterizado las cuatro métodos de invocaciones fusión sin creo exit y péndulo entonces literalmente es la misma descripción que la vez pasada por lo tanto no es nada nuevo por lo tanto esto que nos está poniendo el foman no necesariamente quiere decir que son los tres primeros que vamos a tener no necesariamente quiere decir que esto es lo que nos van a meter justamente en el siguiente mantenimiento de hecho es muy probable que en el siguiente mantenimiento veamos todos los ides de los duelistas cosa que debemos de haber visto en la anterior pero bueno y nada más para agregar un poco de información esto es lo que realmente posteo el foman yo lo estuve leyendo la página de dlm pero aquí podemos ver también los ides el ide 501 el primer ide para este nuevo mundo efectivamente es el de yuja el segundo ide es el de yuzu pero el ide de declan acaba es el ide 5 el ide que casi siempre se guardan para el kaiba de la generación para el enemigo para el rival así que todavía nos faltan los ides 503 y 504 muy probablemente sean el tercero para el personaje que también va a ser de lo que hable desde el primer momento y también el personaje que va a ser el primer evento o en todo caso los primeros cinco personajes en caso de ser cinco personajes al principio vale así que sí ahora sí vemos lo que dice el chat del twitch strong y saguatori sí muy probablemente eso es lo que habíamos también predicho el rival ándele ese mero el caiba queremos soporte melodioso así esperemos que yuzu nos traiga todo lo que le haga falta digo por lo menos ya con la bloom diva va a estar chido por cierto algo que la cagué en el vídeo fue que no leí bien el efecto de bloom diva no puede ser destruido en batalla ni por efectos de cartas por lo tanto algunas otras cartas aportando la mejor forma de hacerse de ella es desterrándola queremos soporte melodioso silvio y podría ser el cuarto grande el fomán donde está el vato de los super pesados ni idea como dije todavía se faltan como dije es posible que veamos los ides luego en el siguiente mantenimiento lavator y rey y no deberían ser de evento así es esto no está confirmando que ellos van a ser los primeros como dije los ides los separan un poco entonces no sabemos quiénes realmente van a ser los primeros no porque el fomán haya puesto esos tres quiere decir que sí o sí van a ser los primeros pero si existe la posibilidad digo está raro que haya puesto estos tres nada más va con a mí que lo meta en caja grande dice carme para el río queremos soporte trickstar conami pero con esto ya tenemos el vídeo así que les doy muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el twitch a la hora de salir esta filtración gracias también por haberme avisado de esta filtración si no ni siquiera me dado cuenta porque estábamos en pleno directo y también muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo no olviden dejarle su buen like si les gustó también no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho para no perderse de más vídeos de yugioh dueling más filtraciones que se aproximen y más contenido de arc 5 en general nos vemos en la próxima papá y por si aquí está el el meme del fomán nuevo will you please listen i'm not the messias he is the messias i'm i'm